Está grabando, está grabando, excelente, muy bien Resulta y resalta Que me han estado mandando ahorita en la mañana Un hilo de una chica que se llama Eva de Metal, que no conozco de nada Pero es youtuber, tiene más de un millón de suscriptores En youtube, no la conozco Y aparte es streamer No sé si es más streamer que youtuber O más youtuber que streamer, el punto es que la chica Pues es del mundillo y pues ya saben que me gustan Hablar de los chismesillos de la gente de este mundillo Y me estuvieron mandando un hilo hecho por ella En el que pues Lo vi por encimita, vi los primeros tres tweets Y dije, bueno chinga su madre Voy a grabar un video, voy a reaccionar así En crudo al hilo A ver qué pedo, porque como ahorita En 40 minutos tengo que salir, me tengo que ir a Tijuana Por unas cuestiones ahí No alcancé a revisarlo completo, pero Si sale el extracto chido, pues lo subo Y si no, pues se queda en el olvido y ya está Pero bueno, el punto, Eva de Metal, Laura Subió un hilo en el que pues Tuvo un pedote Pues de, ahora sí que Violencia familiar, güey, ¿no? Con el que Creo que es su marido, no sé Me dijeron que Jano es su marido Y Alex su hijo, una cosa así Pero bueno, si la estoy cagando Por favor díganme en la sección de comentarios No los voy a leer, ¿no? Pero por favor díganme en la sección de comentarios El hilo comienza con Laura, dice O Eva, no sé cómo se llama la verdad Supongo que Laura Diciendo Se enfureció porque estaba en mi estudio Echándome unas chelas Y platicando con alguien cercano Sobre nuestros problemas Esta persona me estaba platicando Sobre sus problemas Y yo le platiqué sobre los míos Le conté cosas de pareja Y Jano apareció en mi puerta Y grabando me dijo Que yo no podía hablar de esos temas Con nadie Se puso muy mal Y le pedí que parara En varias ocasiones Él le envió mensajes a mi amiga Diciéndole que todo lo inventé Porque estoy loca Mi amiga se paniqueó Para los que no son de México Paniquear es igual a asustar O sacarse de onda Mi amiga se paniqueó Y no sabía qué hacer Se puso muy agresivo Y me aventó contra la pared Y el perchero de la entrada de mi casa Empezó a decirme Que yo no debía hablar con nadie De estos temas Y se puso muy agresivo Siento como que los tuits Son un poco redundantes O sea, como que en el tuit anterior O sea, en el tuit siguiente Repito lo del tuit anterior Se puso muy agresivo Hasta que me derribó Contra la pared Y el perchero Sí, güey What the fuck Se está repitiendo A lo mejor lo escribió En un pad de notas O sea, en una nota Y hizo copy-paste Y lo empezó a poner en Twitter A lo mejor por eso Lo está repitiendo O quién sabe El perchero Y cuando tomé el celular Para grabar Me lo arrebató Y me amenazó Tomó las llaves de mi coche Que está a mi nombre Y yo compré Y le pedí que por favor No se lo llevara Como saben Tengo mucho tiempo Que me retiré de redes Por ansiedad Y depresión Y estoy hasta pasando Por muchos problemas económicos Porque dejé mi trabajo Y todo lo que hacía Para intentar salvar Esta relación Ese coche Es de lo poco que me queda Y le pedí Que no se lo llevara Todo se puso tan mal Que mi hijo Alec Escuchó mis gritos Y tuvo que pedirle ayuda A mi hermano Y a su papá Los cuales vinieron Para intentar calmar las cosas Güey No entiendo ¿Qué? ¿Qué? Güey Es que esto es lo mismo Que puso en el primer tweet ¿Qué? Le pedí a Jano Que se calmara Y que por favor Me dejara ver a mi hijo Cuando subimos Estaba temblando Y destrozado A los pocos minutos Llegó su papá Y se lo llevó Llegó también mi hermano Y yo estaba teniendo Un ataque Esta no es la primera vez Que pasa Ya había sucedido antes Y yo creí Que cambiaría Tres veces Le encontré mensajes Con otras mujeres Y seguía negando La situación Ay amiga Pues date cuenta Pero ya no puedo más Ya perdí Todo lo que tenía Mi trabajo Mis canales Mis ganas Mis ingresos Ya no tengo nada Y ya no puedo más A Jano Le fue prohibido Ver a sus hijos Hace seis años Por la madre del mismo Y él me decía Que ella estaba loca Pero ahora Ahora la entiendo Anexo capturas De lo que tengo Porque ya no puedo más Con esto Y porque estoy segura De que va a decir Que la loca soy yo Esto fue hace cuatro años En donde también Se puso muy mal Y muy agresivo Se fue de la casa Pero realmente Se quedó afuera En el coche Esperándome Y viendo que hacía Un moretillo aquí El mismo moretillo Moretes aquí Son los mismos moretes No Son otro morete Desde otro ángulo Ok Voy a seguir leyendo Ahorita Doy opiniones finales Han sido muchos años Lidiando con el tema De no hacerlo enojar Y temer que se molestara Hoy se enfureció Porque busqué Una amistad Para platicarle Lo que pasaba Y estas son Algunas capturas De lo que pasaba La primera vez Se enojó Y se escribió Por Whatsapp Con una Por Instagram Y se escribió Por Instagram Con una niña Menor de edad La amiga de esta niña Era follower mía Y decidió contactarme Para contármelo todo Porque era fan mía Me enviaba correos Para contarme Pero como él tenía Acceso a mis redes Y correos Los borraba todos Hasta que al final Logré leer Lo que esta chica Tenía que enseñarme Y mostrarme Y eran conversaciones Y audios Sugerentes de él Con esta chica Todo se perdió En mi antiguo celular Pero si esta chica Que me contactó Aún los tiene Ahora decidía Que los envíe Después fue con otra chica Donde la invitaba a salir Tengo todos los audios Y le decía Muchas cosas más Anexo algunas capturas Audio Audio Hasta me pones nervioso Y me trabo a hablar Jajaja Audio 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 Más audio Por Telegram A huevo Ya andamos dándole Bonito día A tú también Te mando un beso Ok Luego Meses después De Del fallecimiento De uno de mis De mis mejores amigas Lo caché O sea Lo encontró Infraganti Para los que no sean De México Cachar Eje Te atrapé Lo caché Buscando Masajes No Buscando Buscando Masajes O sea Con final feliz Pues Con varias personas Y sacando citas Jano Masajes Gracias Yvonne ¿En qué consiste El mensaje Que tiene descuento? El mensaje Tántrico Es una práctica Hindu Tanto como Para hombre Y mujer Es una modalidad De masaje Pensado en relajar Todo el cuerpo Y reducir La ansiedad Es un proceso Sensorial Naturista Utilizas tu propio Cuerpo Sin necesidad De tener El frutifantástico Y tu salud Será más Satisfactoria La masajista Se centra En tus partes Erógenas Del cuerpo Si puedes Llegar Al orgasmo ¿Cuánto y en dónde? Hola Ya me habías Ya me habías Mandado información Por facebook Dos favores Uno Puedes proporcionar La ubicación Y dos Tendrás lugar Para hoy tarde Hola Si tengo espacio Para hoy en la tarde Tengo disponible Desde las 4 A las 7 ¿Me regalas La ubicación Por favor Para medir Mis tiempos? Eh Jarioso El muchacho ¿Aún tienes disponible A las 4? ¿Tienen estacionamiento? ¿Aceptan tarjeta? ¡Ah! ¡Chichis! Y ya está Aquí termina el hilo Eh Sí, aquí termina el hilo Sí, aquí termina el hilo Ah Este Está raro ¿Sabes? Este A ver Lo que se me hace raro Es Un par de cosas La primera El orden de los tweets Y como que la O sea La continuidad No la congruencia La continuidad Entre uno y otro Que es como de Al principio pone Lo de Jano Y no sé qué Y lo de Alec Y luego 4 tweets abajo Pone lo mismo Y luego lo que dijo En el tweet anterior Lo dice otra vez En el siguiente tweet No sé Está extraño Mi teoría es que a lo mejor Lo escribió En notas Y pues fue copiando Y pegando Y así Bueno Eh También se me hace raro Pues que no haya Metido ninguna denuncia Es lo de siempre Este es el pedo de siempre Y es lo que siempre he dicho O sea Simón Muy bonita Tu funa en twitter Y todo lo que tú quieras Y no estoy haciendo menos Lo que le haya pasado O no A Eva de metal O Laura No sé cómo se llame Si le pasó Lo siento un chingo Y se le puede ayudar en algo Obviamente se le va a intentar Ayudar en algo Pero pues Pues mi comentario De amiga date cuenta Es un poco Bastante en serio O sea Si ya te ha pasado Varias veces O sea Después de la primera vez Ya tienes que ir a denunciar Pero si ya lleva tres De acuerdo a lo que leí Aquí en los tweets Ya lleva tres Güey Ve y mete denuncia O sea Tienes pruebas De un putero de cosas Tienes las pruebas De los moretones Y los moretones También podrían ser Por otra cosa Güey Sabes Los moretones No digo que sea así Pero también Pueden ser por otra cosa Güey Pero en caso de que Si haya sido así Güey O sea Si alguien puede ayudar A Laura O si alguien tiene contacto O Eva de Metal No sé cómo se llame O si ella ve esto Ve y mete denuncia Güey O sea No me puedo ni imaginar Y no me quiero ni imaginar Porque debe estar bien culero Por lo que debes de estar pasando Si es que estás pasando por ello No me lo quiero ni imaginar Debe estar bien zarra Y no sé en qué tipo De pinche abuso O dominancia psicológica No es dominancia psicológica Es este O chantaje O Estoy buscando Pensando en otra palabra Pero no tengo el chat Para que me ayude Pero bueno O sea No me puedo ni imaginar Ni en la situación Ni nada Pero pues No La denuncia O sea Se ocupa Se ocupa a denunciar Güey Porque o sea Mucha gente dice No es que el sistema judicial No sirve para nada Ya pues es que si no vas Y lo usas Pues obviamente no funciona O sea Tienes que ir a utilizarlo Ve y mete la denuncia Es lo que siempre les he dicho O sea Simón Te hicieron algo muy culero Muy pasado de lanza Pero pues tienes una obligación civil Que es ir a levantar la denuncia Entonces Para luego es tarde Ojalá todo salga bien Ojalá Laura Este sana y salva No le esté pasando nada A su hijo también Ojalá estén sanos y salvos Y si se les puede ayudar Ayudar en algo Se les ayuda Yo pues Intento darle repercusión Con la poca repercusión Que le puedo dar Con mi canal Y ya está Invito a Laura O Eva No sé cómo te llames Güey La neta Lo siento un chingo No te conozco Pero pues Ve y levanta la denuncia Güey Si te podemos ayudar en algo Pues te ayudaremos Y si no Pues ya está Güey Pero pues ya está Y mujeres Hombres Quien sea Güey Si a ustedes les pasa Algo parecido Están en una situación igual O peor O a lo mejor no tan así Güey Vayan y levanten En serio Vayan y levanten la denuncia Yo les rebanco Sus pinches hilos en Twitter Güey Los rebanco Pero primero vayan Y levanten la denuncia Güey Es lo más importante No se tarden No se esperen En especial si hay moretes Si hay evidencia física De este tipo de situaciones Güey Vayan Vayan y metan la denuncia Es lo primerito Que tienen que hacer Ya después si quieren hacer La funa pública Vayan y hagan la funa pública Pero lo primerito Lo primerito Es ir a levantar la denuncia Y de preferencia con abogado Que yo sé que sale caro No me alcanza tartaja Pues bueno Pues ve con la policía E intenta que vaya por ahí Pero ve y mete la denuncia O es lo que tienes que hacer Pero bueno Le deseo Lo mejor a Laura Que ojalá esto Mejore Que esté muy bien Mucha salud Y ya está Y ya me callo Porque me pongo nervioso Y quiero un café Adiós Con permiso Chao Chao Nos vemos mañana